Hola amigos, ¿qué tal? Vladimir Serrón denuncia un sabotaje a Guido Bellido de parte de un ex ministro de justicia que sería incorporado al gobierno. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El secretario del Partido Oficialista Perú Libre, Vladimir Serrón volvió a pronunciarse sobre las acciones del gobierno de Pedro Castillo a través de su cuenta de Twitter, esta vez para denunciar un supuesto sabotaje para reemplazar al primer ministro Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros de parte de un ex ministro de justicia que sería incorporado al gobierno y cuyo nombre no menciona. No solo eso, Serrón también señaló que si este gobierno defrauda las expectativas del pueblo, se convertirá en un segundo humanismo. Defraudar las expectativas del pueblo sería hacer de este gobierno un segundo humanismo, continuando políticas neoliberales o incorporando a ex ministro de justicia que ha empezado un sabotaje al premier, anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea. Estas expresiones de Serrón se dan en medio de los cuestionamientos de distintos sectores que han pedido al presidente Castillo un ajuste en el gabinete ministerial antes de su presentación ante el Congreso el próximo 26 de agosto para pedir el voto de confianza. En esa línea se han pronunciado la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba y la excandidata presidencial Keiko Fujimori. En la víspera, Serrón también tuiteó señalando que el gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos y en estas circunstancias cualquier disidencia es una traición. Anteriormente se pronunció en contra del nombramiento de Óscar Mahurtua como nuevo canciller de la República. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, convocó a una marcha en defensa del gabinete Guido Bellido para este jueves, día en que se realizará el pedido de voto de confianza. A través de redes sociales se mostró en contra de una posible vacancia presidencial y de la imposición de una hoja de ruta. Asimismo reiteró el pedido de una nueva constitución. El gobernador regional de Junín también afirmó que un ex ministro de justicia querría sabotear a Bellido. Serrón sostuvo que la gestión de Castillo podría convertirse en un segundo humanismo si defrauda las expectativas del pueblo. Serrón vuelve a manifestar su disconformidad con las decisiones del gobierno esperando que cumplan con su plan. ¿Crees que Castillo está perdiendo el foco de su gobierno? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Serrón? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.